Las escenas del video parecían como de una película, una persona a la que no se le ve el rostro lucha tratando de escapar de varios sujetos que lo suben a un auto en contra de su voluntad, no lo consigue, lo suben y el auto blanco se marcha a toda velocidad. Increíblemente la persona a la que suben al auto es Miguel Ángel González, excampeón mundial de peso ligero, un hombre que peleó en Juegos Olímpicos, que peleó contra Chávez, que peleó contra De La Hoya y que en ese momento peleaba contra un nuevo enemigo, las adicciones. El levantón era para llevárselo a internar a una clínica de rehabilitación y quienes se lo llevan es personal enviado por el Consejo Mundial de Boxeo el día 6 de octubre del 2021. Esta es la historia de Miguel Ángel González, el hombre que pasó de ser campeón mundial a deambular por las calles y la intoxicación y que recuperó de nuevo su espíritu. A lo largo de la historia en el boxeo, han existido todo tipo de pugilistas, con todo tipo de destinos y todo tipo de desenlaces. Hay quienes logran conseguir todo lo que algún día soñaron y pueden mantenerse ahí, en el éxito y en una buena vida, aún después del retiro. Sin embargo, hay otros que a pesar de que algún día lograron conquistar todos sus objetivos, tanto deportivos como personales, por alguna razón pierden el control de sus vidas y terminan perdiendo todo lo que tanto trabajo les costó conseguir, cayendo en un mundo de desorden, desgracias y adicciones, en el que muchos entran, pero tristemente no todos consiguen salir. Y en este pequeño grupo, se encuentra Miguel Ángel González. Aunque el mago no quedó en la ruina económica, sí fue enredado por la maraña de las adicciones. Días antes de aquel levantón en el auto blanco, se había viralizado otro video, que conmocionó al mundo del boxeo. A finales de septiembre del 2021, Miguel Ángel González fue captado en las calles de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Sucio, con la ropa manchada de pintura, con un vaso en la mano, despeinado y una gorra descuidada, juguetea con una persona que lo aborda en la calle. Después de haber peleado con Óscar de la Hoya y Julio César Chávez. Y es que Miguel Ángel González estuvo en la cúspide del boxeo mundial, y compartió el ring con las más grandes figuras de su tiempo. Se coronó campeón mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo el 24 de agosto de 1992, en el Fronton México, ante el colombiano Wilfrido Rocha. Y de aquel cetro, realizó nada más y nada menos que 10 defensas. Días después de que se viralizó el video de Miguel Ángel González en la calle, Izquierdazo logró hablar con el mago y con sus vecinos. Sus vecinos, que lo conocían de toda la vida, aseguraban que Miguel Ángel no estaba en la ruina, que tenía su departamento y que regalaba dinero o pertenencias a quienes lo necesitaban. Miguel Ángel nos aclaró que no quería ayuda, expresando lo siguiente. Miguel Ángel nos dijo que luego de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en 2017, él no quería quedarse con nada, prefería regalarlo todo. Pero aquella persona que grabó el video desde su auto, tenía razón. Sus peleas más recordadas, fueron contra Oscar de la Hoya y contra Julio César Chávez, los Aquiles de su tiempo. Tras reinar en los pesos ligeros, Miguel Ángel se quiso coronar en una segunda categoría, y dejó su corona vacante para subir a Superligero en enero de 1997. Ahí, se toparía con un joven Oscar de la Hoya, que acababa de convertirse en el nuevo campeón mundial Superligero del CMB. Campeonato que por cierto, acababa de arrebatarle a la más grande leyenda azteca, Julio César Chávez. Fue así, que en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Miguel Ángel y de la Hoya midieron fuerzas en un encuentro bien emocionante, aunque a su vez disparejo. Y es que la mayor parte de la pelea, fue dominada por el Golden Boy, quien no tuvo problema a la hora de evadir los potentes puños del Tokio Santa, boxeándolo y superándolo con autoridad, clavando muy bien el jab y neutralizando el castigo con movimientos laterales o en reversa. Sin embargo, aún con todo esto, González jamás bajó los brazos, intentando sacar la pelea hasta el último segundo. El mago alcanzó a meter también sus propias manos, y a pesar de haber sido claramente dominado, logró cerrarle por completo el ojo izquierdo a Oscar de la Hoya. El Golden Boy terminaría llevándose la victoria por la vía de la decisión unánime, acabando así con el récord invicto de Miguel Ángel González. En octubre de 2021, 25 años después de aquella noche memorable en Las Vegas, Miguel Ángel no podía estar más lejos de la cima del mundo. El CMB anunció que internó a su excampeón mundial, Miguel Ángel González, en el Centro de Rehabilitación Hacienda Nueva Vida, y el organismo realizó el traslado con el aval de su familia. De hecho, su hija Fernanda habló con Izquierdazo, y enfatizó que su padre no era ningún vagabundo. No, les decía yo que mi papá no es ningún vagabundo, y que mi papá no es ningún limosnero, y no ha tenido necesidades. El problema es que, bueno, creció en la Roma, tiene amigos de la infancia en la Roma, y pues a veces le gana la parranda, o le ganaba la parranda, y se quedaba ahí. Pero él tiene lugares donde vivir, él tiene todavía para vivir bastante bien, nada más era que eso, que le ganó ahorita un poquito más la fiesta, como suele suceder a algunos costeadores, y ya. Los primeros meses de Miguel Ángel González en el Centro de Rehabilitación fueron duros, pero poco a poco, fue estabilizándose. A comienzos de diciembre, el mago recibió la visita de una leyenda del boxeo mexicano, y quien también, se zafó de las garras de las adicciones, Carlos Zárate. Sí, va bien en su recuperación, le dijo Zárate a Izquierdazo. Está seguro de sí mismo, de que no hay nada que le quite esa voluntad de retirarse de los malos pasos. Está un poco triste por la gente que no lo ha ido a ver, pero estuvo contento con mi visita, le saqué mucho provecho a la ida. Porque es mi amigo de varios años, es mi amigo y es un hermano del mismo dolor. Si nos trasladamos de nuevo hasta 1998, encontraremos que Miguel Ángel González era un guerrero habitando en tiempos de gigantes. El 7 de marzo del 98, el mago volvió a intentar coronarse campeón mundial superligero del CMB, luego del primer intento fallido contra De La Hoya. Ahora, su rival sería el mítico Julio César Chávez en la Plaza de Toros México, la más grande del mundo, que estaba totalmente llena. Estaba en juego el cetro mundial vacante superligero del CMB. Para Chávez, significaba retomar la senda mundialista, dentro del pugilismo. Y para el mago, significaba una nueva oportunidad de conquistar una segunda categoría de peso. El combate sería bien explosivo y emocionante, un feroz tope de tú a tú, en el que tanto Chávez como González se la pasaron bombardeando al contrario en todo momento. Ambos fueron hasta el cansancio y hasta la campanada final. Era un ambiente extraño, las luces en la Plaza de Toros amagaban con el apagón. La atmósfera era incómoda, tardaron casi 4 minutos en leerse las tarjetas, mientras el público lanzaba cojines y botellas de plástico al ring. El ojo izquierdo de Julio César Chávez estaba totalmente cerrado, y la pelea había terminado. Los comentaristas de la televisión estadounidense tenían uno a Miguel Ángel arriba en las tarjetas, y el otro en empate. Antes de que Jimmy Lennon leyera las puntuaciones, ya le estaban avisando a Julio César Chávez en su esquina que era un empate. Y así fue, un polémico y mediático empate dividido. Es decir, un juez vio ganar a Chávez, otro juez vio ganar al mago, y el otro vio un empate. Nada para nadie, y la lluvia de cojines líquidos, abucheos y silbidos arreció en la Plaza de Toros. Miguel Ángel rozó la gloria, y nunca volvería a estar tan cerca de arrodillar a una leyenda. La vuelta al presente es alentadora, y empiezan a surgir los primeros videos de Miguel Ángel González recuperándose. A la redacción de Izquierdaso, llega un video del Tokio Santa, volviendo a soltar las manos en la pera, con una facilidad impresionante, como si jamás hubiese dejado de entrenar. No cabe duda, que lo que bien se aprende jamás se olvida. Tras pasar un año de su ingreso a la clínica, el equipo de Izquierdaso lograría entrevistar a Miguel Ángel González. Yo creo que el hecho de sentirme bien, sobrio, con vida, con esos nuevos compromisos que te dan, pues eso me hace sentir vivo, y perdido de alguna manera para poder servirles a todos. ¿Qué tan difícil ha sido todo el proceso que estuviste internado, y ahora que ya estás fuera, qué tan complicado ha sido? Sí, pues es de alguna manera un proceso de aprendizaje, donde desconoces, pues la otra cae la moneda, que nunca de alguna manera había imaginado que hubiera visado un lugar así, más, y en cambio me siento afortunado, porque gracias a ello he aprendido muchas cosas, ¿verdad? He aprendido sobre todo a tener disciplina, a no querer volver a ese tipo de lugares, ¿verdad? Y no por otra cosa, sino volver en otro sentido, ¿no? En otras circunstancias, ¿no? De interno, ¿no? En cambio, pues fue un... Creo que Dios se manifiesta una vez más, porque me puso en ese camino el aprendizaje, donde pues todos de alguna manera tenemos que aprender de otras personas. Con escuchar el tono sereno en la voz de Miguel Ángel, es suficiente para entender que el mundo se ve distinto cuando se está sobrio. No cabe duda, que siempre es bueno conocer otro ejemplo de superación, y son historias como estas, las que dan gusto de escuchar. Pues creo que hablo por todos cuando digo que nadie quiere ver a sus ídolos sumergidos en la desgracia y tristeza, sino todo lo contrario. Es lo mínimo que le podemos desear a aquellas personas que se encargaron de brindarnos motivación deportiva, tal como lo hizo el gran Miguel Ángel González, el hombre que tuvo la valentía de batirse contra las más grandes figuras de su tiempo, en la búsqueda de un sueño. Los guerreros caen, los guerreros se levantan, y la soñada victoria, llegó para Miguel Ángel González, 25 años después, recuperando la serenidad. Y bueno amigos de Izquierdazo, esto es todo por hoy. Suscríbanse al canal y no olviden dejar su like, comentar y activar las notificaciones, para ver más videos como este. Síganos en todas nuestras redes sociales, para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes, acerca del deporte de los puños. Nos vemos en el próximo video. Saludos y hasta pronto.